¿Qué hay en lo más profundo del mar? Cierra los ojos. Ciérralos. El océano tiene cinco capas. Vamos allá. La primera contiene toda la vida vegetal y los arrecifes de coral. Somalia es muy inseguro, James. Lo sé. Suerte, James. Cualquier inmersión que puedas haber hecho ha sido ahí, en ese mar azul. Muy bien. Quiero seguir. Y yo también. La siguiente capa es la zona crepuscular. En la que los colores y la luz se desvanecen. La oscuridad se adueña de todo. Nadie puede llegar allí abajo. No quiero morir, Dani. No en este lugar. Quiero estar a tu lado. Este es el otro mundo en nuestro mundo. No somos polvo al polvo. Eso es seguro. Somos agua al agua. Nunca olvidaré esto. Puedes abrir los ojos. No somos polvo al polvo. No somos 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 polvo. Gracias por ver el video